Escucho la radio, prendo a televisión Octavio, Majul y Tomás Pergolini La noche se llena de emoción Con la participación de Alfonso Meredi del Rory A la Chuca, la Inarecha Mal y muchos más De 21 a 23 horas no puedo esperar La pasión del rock envuelve el ambiente Que rompimos, es el programa que me encanta Que rompimos escuchando su voz La música nos lleva más allá Que rompimos en esta hora sagrada El rock nos une cada nota tocada Pasa que no llego, se me complicó, puta Ese audio lo amo y es una persona tan importante para nuestro país ¿Quién es? Es un fotógrafo que sacó la foto icónica del 2001 La persona tirando con una molotov con el Enrique García Medina ¿Mirá? Sí, y que es vecino mío y es un personaje bárbaro Yo lo amo Siempre para arreglar problemas de humedad en mi casa Tengo que pasar por su casa Nos quedamos hablando un montón Compartido algún vino Compartido alguna hierba Y bueno, es increíble él Qué bueno Y tiene un gran audio Que encima es casi igual de increíble Que toda su trayectoria profesional ¿Viste? Hay toda una carrera artística Hay veces que trascender No viene por el lugar que esperás En la samplera que tengo ahí con Fonso Hay varios de Enrique Y un día nos vino a sacar fotos Y yo le tiré el sample Sin pedir su consentimiento Se quedó medio como... No, se acaba de risa Me imagino a él Escuchando su voz por todo Niseto Pasa que no llego Pasa que no llego Saludamos a todas las personas Bienvenidos a que rompimos Bienvenidos a este espacio tumultuoso En un mar para nada Para nada calmo El querido Octavio El querido Tomás Y todos ustedes Del otro lado de la pantalla En twitch.t barra Bordelixsock En el youtube de Bordelix Canal 5002 de Flow 92.1 Y chismes de abuelas Hola P de Palomita Hola Kael Invoker Que dice Quiero el saco de Majul Está muy bueno ¿Estas dos te gustan también o no? Ese me encanta Me enlojiaste Es un lindo color Me gusta ese color en general No se nota No se nota Tiene una mancha Esmecma Tiene una mancha Si tu esmecma Tiene ese color amigo Anda al urólogo Pero instantáneamente Eso es gris Marrón Sangre oxidada Y también saludamos A todos los degenerados Hijos de una gran puta Que se encuentran En el chat de youtube Claro que si Mi grupo de Tus mejores amigos Mi grupo de Anarquistas digitales favoritos Para mi El chat de youtube Merecidamente Es tierra Tierra de nadie Y así debe mantenerse Por el resto de los tiempos El famoso adefesio El famoso adefesio Exactamente Anarquista ¿Cómo era? Anarquista digital favorito Anarquista digital favorito Claro que si También está Mal Está Marian Está Mati Y también estamos En cuasivísperas Por decirlo de alguna manera De mi exilio De Sí De tu exilio Y del cumpleaños de Vorterix Es verdad Del cumpleaños de Vorterix Boludo Ya es inevitable Está al caer Está todo inclinado Hacia ello Ahora si crees También podemos hablar De tu exilio No no por favor El cumpleaños de Vorterix 12 años no son nada Va a ser increíble Es un montón Boludo O sea no es nada Para un ser humano Pero 12 años De un medio Que entiendo Que de entrada Haya aparecido Como Cheque Mainstream Y apareció Una nueva gran radio Pero siempre fue Medio que la gente Que sigue estando acá Poniendo huevo Levantando giladas Ordenando entre todos Viendo como mierda Transmitir Muy autogestionado Sinceramente Y nada Es muy loco Y es muy bonito Y vamos a festejar Boludo Vamos a festejar Si vos no te fueses En el exilio Vendrías Y te gustaría Venir a laburar Te gustaría conducir Un rato Del cumpleaños de Vorterix Y bueno Si claro Te gustaría A mi esas ocasiones Siempre me parecen Divertidas Como cuando fuimos A cubrir en la calle Hacía algo más Vertiginoso Con el vivo así Me divierte Tal vez este año Ya que cubrieron Un par de eventos ¿Te entusiasma la idea? Me entusiasma más Si por ejemplo Que estaba esta idea De ir a Los Gardel Si Yo ir a Los Gardel Te divierte más la calle Más que el evento O un premio Donde yo no sea Donde No sea de algo Que yo hago Como la música O bueno Me mandan a los Martín Fierro Me cago de risa Ahí si Claro Che ojo Mandarme a los Martín Fierro Es dinamita Es dinamita Es totalmente dinamita Es TNT puro Me gustaría Yo preguntando a la gente Odio a los Martín Fierro Con todo mi sana No Son una Son una porquería Y además Odio 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 los premios Odio Odio Los premios Comprados Por personas Pero está claro Que nuestra generación Ya no puede creer más En los premios Se sabe que los premios Son todo rosca Que hay grandes artistas Que no han ganado premios Que no se hace arte Para ganar premios Eso está súper claro Como no sé Es como Vos te morís Por ganar El Martín Fierro digital Me mato No no sé Viste Es raro No don't like it Sin embargo En Argentina No sé si te diste cuenta Que en los últimos Tres años de premios Creció A partir de la pandemia Un montón más La producción de premios Que se intentan parecer Cada vez más A los premios yanquis Pero son un embole Boludo Se quieren parecer tanto Que le están copiando Las cosas aburridas Y no lo divertido Bueno yo estoy totalmente De acuerdo Pero quizá El cipallismo argentino Es más grande Que No copiamos O sea Copian mal Lo que deberían copiar Es un comediante De la concha de la lora Un comediante De la concha de la lora Escuchame Para mí Pero eso es lo gracioso hoy No no Para mí es lo Hoy estaba justo Viendo esto Y es muy gracioso Lo ubicas a Ricky Gervais El chabón es Muy sesudo En sus chistes Y Lo invitan a hacer Los Golden Globes Un montón de tiempo Como seis veces Y ya a partir de la segunda El chabón empieza Como a levantar el nivel Como diciendo Bueno listo Me voy a ir a la mierda Y el año que viene No me contratan Y al cuarto el chabón Al quinto mejor dicho Cae con mucha mala onda Como diciendo tipo No lo puedo creer Tipo no lo puedo creer Y les tira como A los propios premios Todo el tiempo Y dice que esos premios No valen un carajo Y que obviamente Que acá hay un montón De famosos Porque como no te vas a Presentar a recibir Un premio De ya sabes que ganaste Sobre todo cuando Lo pagó tu compañía Y porque realmente Los Golden Globes Los jueces Que te meten ahí Y no me acuerdo Que otros premios Es un grupo de periodistas Que tenés que estar En Los Ángeles Pero escribir Para un medio de afuera Claro Ahora Estos periodistas Que hacen Algo que pasa En el periodismo de gaming Algo que pasa En el periodismo de deportes Es un problema humano Es una buena idea Es una buena excusa Para juntarte con Johnny Depp Charlar un poco Tener buena onda Y decir No boludo Entra la película De Johnny Depp Y cuando viene De repente Sony Y te dice Che Negri ¿Cómo andas? ¿Querés que te invite Un crucero Para toda tu familia? Yo no voy Pero te invito Yo un crucero Para toda tu familia A dos meses Boludo Solo te pido Que si tenés que Botar una película Votes esta Que es medio una garcha Y ganan premio A los pavotes Así Es un tino en las pelotas Y pasan casi todos Los premios Igual el día Que no te sorprenda Igual que Eso Que el público Argentino Zipayo Caiga en eso Porque Yo te entiendo Vos que sos una persona Atenta A las fuerzas vitales En la sociedad norteamericana No sé Los premios Oscar Hoy no significan nada No significan nada Solo significaron algo Porque Will Smith Le rompió la jeta De un sopapo Pero eso porque Le pegó un revival Tremendo Bueno pero es lo que digo Tipo ni siquiera es el evento Es porque un guachín Reaccionó mal a algo Sí, sí Que es lo que me gustaría Que este año Caiga directamente Alguien a ser racista Y homofóbico Con todos los presentes Para que alguien le mete una piña Pero crees que hoy sería hasta Ah lo produjeron No, no Cero, cero No, Will Smith Agravó todo un especial No, no lo es Will Smith Sino que Hoy es día Si sucede hoy Este año Hoy ya es la estética De la época Depende de la piña Que le meta Yo siento que puede Me fingir violencia Mirá si lo matan Uno se levanta a los jokers Y dice ¿Sabes qué? Chris Rock Y no estamos nada Y así es obvio que Si alguien se sube a los Oscars Y un actor mata a otro No estamos hablando De uno de los eventos Más divertidos de la televisión No, divertidos No, no, no Consumibles Divertido ¿Cómo va a ser divertido? No va a ser noticia en todos lados No sería en términos de reproducciones No, no, a nadie Perdón, perdón Te dejo cerrar el pensamiento Más a nadie, Tommy ¿A nadie? No, no puede morir nadie Déjame pensar un par de personas Y te digo que es súper divertido Sí A ver ¿A quién sería divertido Que maten en los Oscars? Tiene que ser actor, boludo Tiene que ser medio pedófilo Tiene que ser un kilómetro, boludo ¿Hay alguna? No, ¿sabes a quién sería divertido? A este actor Que lo matan en absolutamente Todas las series Que en las que está, boludo ¿Cómo se llama? A mí en Mariano Ya se está riendo Sería muy bueno, boludo Y todos pensamos que es un beat además Y de repente es como No, guacho Lo acaban de matar en serio Y es divertido ¿Cómo? No, Buscemi no No, sería trágico Que lo maten a Steve Buscemi Lo importante es que Haya una muerte real O sea, porque la noticia De la muerte real Es la noticia Que más caliente Circularía por el mundo Es un evento Mediáticamente Increíble Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Si es Producido Y es Alguien como Por ejemplo Lo agarran ¿Cómo se llama? A Jeffrey Epstein Este es el abusador Bueno, si es algo así Tendría que ser como un ritual Como vengativo satánico Que en el medio del O sea, lo metan En una jaula En el medio de los premios Y que alrededor haya Mucha gente como Con fuego Cante Nicki Nicole Tureno Como es debido Y después lo matan Estás hablando de O sea, hacerse cargo Del trinito Unos premios Oscar Que yo miraría Unos premios Oscar Satánicos Completamente picante Con alguien en pelotas Descuartizando un cordero Y bañándose en la sangre Estás hablando De claramente Un ritual satanista Sería increíble Transmitido en televisión Para todo el mundo Tipo What the fuck Yo los vería Hoy viene también La señorita En un cambio de tema Increíble Viene la señorita Mary de Rody Papá Viene la señorita Mary de Rody Que no viene sola Porque va a venir Acompañada con Representantes De dos bandas La Real Academia Por un lado Plenamente por otro Me parece muy bien Hablaremos Sobre lo que siempre hablamos Que es la escena Contemporánea de la música Estuve escuchando Entiendo sus cercanías Pero también le he notado Unas distancias También hablaremos De cualquier otra cosa Me parece genial Eso es un poco Lo que hacemos Básicamente Exacto ¿Sabes quién es el actor Que siempre muere? ¿Quién? Sean Bean Sean Bean Este chabón Este chabón Lo conocé por El señor de los anillos Claro Y en todas las películas Donde el chabón está Mira No se te escucha O si se te escucha A ver Ya Ahí si se te escucha Perfecto Ojo con apagarnos De acá Dicen Puede ser Muy Muy interesante Sería gracioso Que este chabón Muera en los Oscars Yo creo que gracioso Puede ser absolutamente Todo en la vida Es un problema eso ¿Por qué? Porque no todo es gracioso En la vida No todo es gracioso En la vida Concuerdo Pero puede ser Sí Pero eso no significa Que todo sea gracioso Al mismo tiempo No No, no Todo no es gracioso Boludo Todo no es gracioso Está bien Que maten a alguien En los Oscars Depende Pero eso es Como cuando la gente Dice todo es político ¿No? Y eso significa Que todo en algún momento Puede ser politizable Pero no significa Que todo es político 100% de acuerdo No es una constante De todo al mismo tiempo Pero no es al mismo tiempo No es que en una época No todo es gracioso Completamente de acuerdo Ah, ok, ok Todo puede serlo Sí Pero hay que laburar Quizás Hay que laburar Hay que laburar, boludo ¿Qué pasa? Hoy contesté un comentario En Instagram Hay que estudiar Como dice Iorio Muy bien Sí Estuvo bien Estuvo bien ¿Y has estudiado? Yo Si hay alguien que estudió acá Lamentablemente soy yo Es verdad Y digo lamentablemente Para mí Porque la razón Y la felicidad Como decía Borges No van de la mano Acá dice Nicolás Sotero En medio de Nico Sí, Nico En medio de El hermoso mar Que es el chat de YouTube Que te juro por Dios Que agarraría a cada uno Pero es que está peor ¿Y ahora qué hicimos? Si no hablamos de nada A mí me gusta de Bruno Este es el cuarto día consecutivo Que confunde Lucas con palos El chon cree que palos es miles Y palos son millones Pelotudo de mierda La concha de tu madre Yo entiendo que tu viejo Viva ese algo muy fuerte Yo entiendo que tal vez No te enseñaron muchas cosas Pero dale hijo de puta Vivís en internet La concha de tu madre Si tenés Si tenés La osadía Conchudo hijo de una grandísima puta De venir Y escribir alguna pelotudez Mínimo sabía hablar Mínimo sabía hablar Negro La concha de tu madre No Porque estos Tienen 6.3 palos No 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 Mogul No No es así No es así Momo Dale Guglealo de última El otro día te lo escribí en el chat Y te puse Boludo Guarda que eso que tenés el cerebro Te puede llegar a matar Anda a hacerte ver Y no googleaste Cuando un enemigo te da un consejo Duele pero tomalo Duele pero tomalo Carl Schmitt dice que el enemigo Es la figura de nuestra propia pregunta Y se murió Boludo No es mentira Vivió como 100 años Acá Pede Palomita Me pide que me coja a la madre Y yo hace tiempo No me cojo a la madre De ninguno de los oyentes Yo ya directamente Voy a gravió Pede Palomita Estamos trabajando Con Tommy Para que deje algunas conductas Que tenía en el pasado Pede Palomita Por favor contribuí Pero como no tengo plata Y no voy al psicólogo No puedo hacer promesas Pede Palomita Te estoy hablando a vos Porque a Tommy ya no le hablo Tommy no puede escuchar Y también Además de venir Mérida de Rody Además de ¿Puedo decir el título Del maravilloso contenido Que tenés vos? Sí, sí Yo quiero contar una anécdota Cuyo título es El día que Santolaya Y León Gieco Cambiaron personalidades Exacto Necesito saber un poco De qué mierda va eso Y también tenemos que entregar Entradas para el cumpleaños De Vorterix Amigo Tenemos que entregar entradas Para venir a ver A usted señalemelo A 1915 A Milagros La señorita Que sigue ensayando acá Todos los días que venimos Está ella y la banda Dándole fucking Al rock y heavy metal Van a ver unos covers Van a ver unos Cuvers Que ya los escuchamos Tantas veces Ensayar Que la puta madre Voy a juzgarlos Pienso juzgarlo Tienen que tocar bien Tienen que tocar bien Lo están haciendo Lo están haciendo Sin lugar a dudas Tienen que replicar Lo que hacen Cuando nadie los está viendo ¿Y cuál será la manera De seleccionar El día de hoy Querido doctor Octavio Para entregar las entradas? Ah No lo hemos charlado No lo hemos No lo hemos meditado ¿Tienes alguna idea? Dado que mañana Mañana se entregará Una entrada Mañana Esto se vende Viva la pepa Mañana entrego Una entrada como mucho Es la de oro Es la que te ganás El día antes La pepa Yo Haría Lo haría libre Lo haría libre Al 11 40 41 96 60 ¿Por qué tenemos Que darte la entrada? Y golpe bajo En mí personalmente No funciona También valen Como yo siempre digo Intervenciones creativas ¿Qué significa? Como yo me dejo A las entradas Porque ¡Eh, mía! Yo sería Un feliz Camión Libre Un buen chiste Puede funcionar Un poema Un poema Un poema Una foto tuya Haciendo algo jocoso Que haga que yo De repente Mire la vida Con otros ojos Y diga ¡Wow! Dentro de esta gran Oleada de maldad Hay un poco de esperanza Puede servir también Puede servir Donarnos plata Suscribirte al canal De Twitch De twitch.tv Barra Noxiquito Digo Hay varias maneras De participar Y de quedar Bueno boludo ¿Qué querés que haga? No, está muy bien En estos días Voy a tener que volver A streamear ¿Por qué no estás Streameando ahora? No lo sé No, porque la verdad Llegó muy quemado En el horario Yo debería streamear Ahora a la noche ¿Pero buscas que hay camioneros Que streamean? Épico, sí Mientras manejan el camión Sí, pero ellos hacen Dos cosas al mismo tiempo Y hay veces que hacen tres Que es cometer asesinato Para estar pendiente del chat No, pero no está Bueno, pero ponemos Una camarita acá Listo Y streameo ¿Estreameás? Podría ser Y yo me pongo otra Y también Y competimos a muerte A muerte A ver cuál de los dos Por fuera del programa Tiene más gente Me parece bien Podríamos hacerlo Y cada tanto miramos Esa cámara y decís La estoy rompiendo el culo A toda la puta madre Male ¿Por qué te inclinás vos? ¿Qué es lo que te compraría vos Para poder llevarte una entrada Para ir a ver A usted señalemelo En el maravilloso Vorterix A mí me compra siempre La destreza creativa Así que si cantan Un poema Unos versos Versos me gustan Unos versos ¿Ya sabés por qué me inclino hoy también? A ver Foto de lo que estén comiendo Si es que están comiendo algo Yo me inclino un poquitito Por la foto de De la comidita Y es más Si algo llega a tener estofado Me sirve el doble Uy ¿Un estofado? ¿Con qué? ¿Unos ravioles? No sé Yo necesito ver la carne tuquito Y el tuquito Y todo ese color Es un buen pedido Me gustaría Me gusta la mejor comida a ganar No lo sé Realmente estoy ¿Un estofado hay entrada? Pero tienen que probar Que es ahora Tiene que ser una casualidad total Foto del diario ¿Cómo? Con el diario al lado Puede ser ¿Quién tiene diario? No Con una cuchara en la frente Para mí, bueno Una cuchara en la frente Es un buen método Medio complejo, ¿no? Mirá si hay un hijo de puta Que hace siete años Se sacó una foto Con un estofado Y dijo No, está Genial Y dice No, boludo Esta yo Gorda Te dije No tenía que borrar Todas las fotos Lo encontré Le encontré Lo uso Le puse en el buscador Y la madre le dice No me digas, gorda No hace sentir mal, tito Tené 48 años Qué buen cuento Esa es como la estrategia Casiar y que cambia de la nada Que es la estrategia Zoom Que aprendimos ayer Eh, ¿te gustó, eh? Quedaron embobados Con el Chuca, boludo Eran como Ganado Viendo una luz Muy brillante Aprendimos algo ese día Aprendimos algo ese día Bueno, todo es un lindo programa Para el día de hoy Con linda música también Que hondará Un montón de Luares y sentimientos El tema que elegí Para arrancar Querido Octavio Querida audiencia Y cualquier persona Que se considere Ollente o vidente De este programa Es un poco extraño Y es un poco extraño No por su cualidad sonora O por los lugares A los que vas Si yo te digo El tema es un poco extraño Te imaginas que es Es un tema muy tranca Pero no venimos pasando Esta música Música que ponía un poco yo antes Que es música nueva Oscilando lo pop Oscilando lo hippie di hopie Oscilando ¿Cómo decirlo? Sí Es música moderna Pero sin embargo Tiene un montón de elementos Que me gustan un montón El artista No lo conozco Solo conozco esta canción Se llama Tommy Richman Que es muy moderno también Ahora se están poniendo esos Tal vez es su apellido Y pobre le estamos tirando mierda Y es tipo Guacho está en mi DNI Pero si realmente Tenías la libertad creativa Para ponerte cualquier cosa Después de tu nombre Tommy Te pusiste Richman Richman Es un tiro en las pelotas Es como Sos muy víctima de tu época Boludo Un contemporáneo Vamos a escuchar Vamos a escuchar Un contemporáneo Con un tema Que se llama Million Dollar Baby Esto es Tommy Richman Él es Octavio Yo soy Tomás Y esto es Cuesto hemos roto Cuándo te faca Tres Tres Las Tortugas Ninjas anuncian con un gran movimiento y un gran despliegue que Mary de Rowdy se ha hecho presente en el Estudio Estadio de Vorter Islandia. Con ustedes, con nosotros, para ustedes, para nosotros también, la gran, la única, inigualable, Mary de Rowdy. Gracias, Mary, por venir a la superficie. ¿Cómo andás, Mary? Todo bien, acá andamos remando con un resfrío, vamos a ver si aguanto la respiración. Hoy cuando llegué y te vi, estabas muriendo prácticamente. Igual podría estar mucho peor, como que ayer estaba muy mal y hoy la estoy súper remando, de hecho, antes de salir al aire, me tuve que dar un saque de salbutamol, un saque de salbutamol, ahí con el inhalador, porque también soy asmática y por ende me tengo que cuidar el doble. Mary, puta madre. Y cuando hace esta temperatura helada, pero acá estamos, la verdad, con ganas de hablar de música, como siempre, a pesar de los problemas de salud, que bueno, son comunes en esta época. Sí, no, y está todo bien también. Antes ya de hablar de música, déjame decirte, qué linda camperita con los voladitos esos, por el amor de Dios. Ay, gracias. Creo que ya lo había traído un par de veces. ¿Sí? No, está medio, medio vaquera. Muy vaquera. Muy vaquera. Muy vaquera. Muy vaquera. Mary, contanos un poco, ¿no has venido sola? Nunca venís sola. No, casi nunca vengo sola. La vez pasada vine sola. Es verdad. Pero hoy viene muy bien acompañada. Están con nosotros Joaco de la Real Academia y Oli de Plenamente. Vamos, un aplauso. Vamos a recibirlos con un aplauso. ¿Cómo andan? Buenas, buenas. Gracias, Mary. Te está tan, Rody. Hola. Gracias por recibirnos. ¿Qué es esta dupla que son? Somos un dúo de trap. Sí, sí. Confirmo. A presentarse en el Buenos Aires Trap ahora a fin de año. Así es. Épico. Más que en género, un movimiento. Sí, igual pongo fichas. Si deciden virarse al trap, para mí va a salir algo interesante ahí. Bueno, introduzco un poco para quienes no sepan, estén del otro lado. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué hacen estos muchachos? Joaco toca en la Real Academia, que es una banda post-punk de la nueva movida. Pero cuando digo post-punk, tal vez dicen, uh, otra banda, dark, más. No, lo que tiene la Real Academia, que está bueno, que es una de las bandas actuales que hace ese subgénero, pero que mira un poco más a lo que pasó en los 2000, más que a lo que pasaba en los 80, ¿no? Solemos asociar al post-punk a, no sé, The Cure, Baujas y toda esa bola. Yo creo que la Real va por una búsqueda mucho más moderna, ¿no? Parecía a lo que fue la movida de los 2000 en Nueva York. Estaba, no sé, YAYS, LCD Sound System. Va un poco por ese lado. Y Oli toca en Plenamente, bueno, Oli toca en 45 bandas y después que las nombre una por una. Pero uno de los proyectos por los que más lo conocemos es por Plenamente, que es una banda de Shugues muy querida, muy respetada en toda la movida local. Y bueno, van a venir a contarnos un poco porque ahora el primero de junio tienen un mano a mano, La Real plena, plena La Real en la tangente. Así que ahora se van a introducir un poco mejor ellos, también nos van a contar un poco de cosas sobre ellos, sobre sus bandas, así se marijan con esa fecha. Tipo, termina el programa y ya van a sacar la entrada a todos los que estén mirando del otro lado. Émpico. Si logramos eso, vamos a tener que empezar a cobrar esto. Si logramos vender entradas con cara de nota, es así. Habremos hecho bien nuestro trabajo. Habremos hecho bien, ok, no hay que cobrar, perdón, perdón. Después voy a pedir las métricas, ¿eh? Si no quedaron significativamente las ventas, una regalía tiene que haber. Algo arreglamos. Bienvenidos. No sabía que iban a tocar juntos. ¿Era la primera vez que tocan juntos? No. No, y de hecho hasta hemos tocado al mismo tiempo Enfrentados. Hace unos meses tocamos en una fecha que era una batalla de bandas. ¿Mira? Es Colpí Grim, boludo. Boludo, estaba a punto de decir Scott Pilgrim. ¿Qué onda? Ese mambo. Y tocamos la Real Academia contra plenamente una canción cada banda, una al lado de la otra. ¿En dónde se hizo esto? Esto se hizo en el Centro Cooperativa Cultural Key en Villacuil. Ah, claro, sí, sí. Está haciendo Frady, Frady, Frady. Igual hace un año, boludo, también pasó. Era mi cumple y ustedes tocaron. Y mi cumple también. ¿Qué cumple en el mismo día? No, pero cumplimos muy cerquita. ¿Cuándo? En junio. Dentro de poco, esto se repite. ¿Cuándo cumpliste? Yo el 7 de junio. Yo cumplí el 11. El 11 de junio. Doble torde. Esta fecha es en junio, así que para los caminianos. Y bueno, creo que es la cuarta vez que tocamos juntos ambas bandas. Tengo un montón de preguntas súper pelotudas, pero lo lamento. No soy una persona muy inteligente, tampoco me voy a hacer preguntas inteligentes. ¿Qué onda? Obviamente se llevan muy bien, estuvimos charlando afuera. O sea, ¿qué onda eso de hacer el 1-1-1-1-1, el 1-1-1, el concepto de batalla de banda? Quiero saber si funciona. Es divertido, la gente lo disfruta, tiene sentido. Para mí está bárbaro por un par de motivos. Para empezar, porque lo que más odio yo en los shows es el silencio entre una canción y la otra. Mal. Entonces, en este caso, apenas estaba terminando la canción de una banda, la otra banda ya empezaba a hacer los palillos para arrancar la canción. Entonces no había descanso, era canción, 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 canción. Yo la pasé increíble, porque fue de la fecha que más disfruté yo hacer eso. Lo haría de vuelta. Y al mismo tiempo, me imagino, tenés que armar dos escenarios, boludo. Eso fue una locura. Se armaron, se armaron. Fue increíble. El armado de esa fecha fue una de las cosas más locas que vi. Así de entrar y ver a toda la gente poniendo todos los amplificadores, las dos baterías, fue la cosa más loca que vi. ¿Tocaron algún tema juntos en algún momento? Sí. Tocamos el final de la última canción. De Try. ¿De Try era? O sea, al menos NASA tocó la batería. Pero después de Gracias por pasar de la Real, cuando terminó todo, hicimos ahí el final. Nos pusimos de acuerdo ambas bandas y dijimos, che, cuando termine todo, creo que Sol la anota. Todos hagamos ruido, aprovechemos que las dos baterías toquen juntas, que todos los amplificadores estén sonando. Damos kilómetros. Dejamos sordos a mucha gente. Como que tengan ambos lados es... Es muchísima información. Así es. Tenía la misma intriga sobre si la... El armado de escenario y todo eso. No, y si el público la pasaba, como es un tipo de experiencia, es difícil innovar en el espectáculo musical. Súper. Han pasado, no sé, 40 años desde los primeros recitales, festivales más parecidos a lo que nosotros conocemos, y no ha cambiado tantísimo, más allá de visuales y demás, ¿no? Claro. Y esa es una buena forma novedosa de plantear la misma idea de que se presenten bandas. Nunca vi, me gustaría ver... Aparte con lo manija que es el público de la nueva movida argentina, es ideal, onda, no tenés un minuto para pensar. Terminó un tema, ya arrancó el otro y ya te estás agarrando a piñas de nuevo. No, es que ahora hay que hacer como cuatro, ¿o no? Así como... Y que sean rings. Sí, no, tiene que hacerse con un ring. Sí, sí, sí. Te agarra palazo y te hace mierda la cultura en un segundo. Un documental igual que él filmó. Él también es bloguero. Tiene YouTube y hay un blog de ese día que está bueno. Si alguien lo quiere ver, entra a mi canal de YouTube. ¿Cómo es? Es Juaco. Es Juaco. O sea, Juaco. Buenísimo. Juaco, anda a buscarlo en la concha de tu hermana. Encontralo si podés. Pero está bueno porque... J-W-A-C-A-O. Está bueno porque se ve también la gente, la reacción de la gente y... Claro. Nada, todavía la disaturada también. Generalmente, ¿qué es lo que ven ustedes de arriba del escenario? Yo no veo nada. Oli se da ralo a esos juegos de todo. Está mirando los pedales, Oli. Está difícil. Claro, es Shoe Geyser. Porque a mí me pasa que hace muchos años, lo charlamos mucho con bandas que, nada, que están literalmente tocando hoy en día. Pero hace muchos años, a mí me encantó ir a ver bandas under, bandas under. De repente, como que... Mi teoría es que el hip hop llevó al mainstream y había algo como divertido y novedoso de ver en lugares mainstream. Y ahora, de repente, hay un montón de pibes y un montón de gente que vuelve a escuchar un tipo de música que por mucho tiempo estaba como oculta, llevada a un costado. Por eso preguntaba lo que ven ustedes de arriba del escenario. La gente, por ejemplo, poguea, salta, canta las canciones. Sí. Eso para mí es lo más lindo de ver, ¿no? Cuando... Lo que decís de que cantan las canciones, eso para mí fue medio un antes y un después en mi vida. Y de repente tocar una fecha un día y ver que la gente movía los labios al mismo tiempo que yo, ¿no? Eso fue como algo que me generó un... No entiendo esta sensación. Siento que el humano no está preparado... Súper. Para... Naturalmente, ¿no? Como... Obvio. Uno no está preparado para esa situación bizarra. Y después que se caen un poco piñas, que mollen, que pasa una persona por arriba de la gente, nadando, esas cosas son... Cuando pasan está buenísimo. Cuando no pasan, bueno, uno se concentra en tocar y en pasarlo bien uno en el escenario. Porque, digamos, no todas las fechas son una fiesta. De repente te vas a tocar más lejos, a otro lugar, a otro público, y tal vez están un poco más... No es que esté mal, ¿no? No, viendo qué onda. Contemplando, aprendiendo, conociendo y está bien también. Pero cuando es una fiesta y la gente se deja llorar, es el momento más lindo. No sé qué onda vos. No, es que para mí es todo movida muy post-pandemia. Porque es como que hay un montón de pibes que capaz tenían 15, 16. Claro. O sea, pasa la pandemia, de repente tratan de, no sé, hacen un disco o algo, y ahora tienen 18, 17, están manijas por comerse el mundo. Y hay un recambio de un montón de gente nueva. O sea, yo que vengo tocando de mucho antes. Antes no pasaba. O sea, había un montón de gente mucho más grande que yo. Literal. Y era como gente que se quedaba ahí, no te saludaba, ahora estaba muy diferente, gente muy manija, eso como que le gusta expresar como de cualquier manera. O sea, sacándote el micrófono y cantando el tema o lo que sea. Qué loco. Es muy de ahora esto. Muy de ahora. Muy de ahora. Antes no pasaba. Qué loco. Y qué es lo que, porque lo de la pandemia me parece como completamente, ¿no? Obviamente la pandemia, además estos pies de 16 años tuvieron que fumarse como dos años con sus viejos todo el día, todo el tiempo. Sin poder, tu viejo, tu tío, quien sea, ¿no? Y imaginate incluso en situaciones que ni quiero ponerme a pensar, ¿no? Lo que había sido estar tanto tiempo ahí. Y de repente salís afuera y querés romper todo. Pero también es, qué loco la expresión musical, ¿no? De nuevo rock, de nuevo oscurito, de nuevo tipo, no está todo bien. ¿Creen que es un poco por síntoma de época o por qué creen que sucede? Para mí definitivamente tuvo que ver con el momento histórico. Porque siempre, sostengo que históricamente siempre que pasa algo en un país o en el mundo medio catastrófico, nace de ahí como respuesta a eso un movimiento artístico interesante y en general oscuro, ¿no? O con un disparador oscuro, tal vez después el resultado no siempre 100%, porque hay un montón de onda que las canciones son más alegres, ¿no? Pero sí, para mí definitivamente, al menos desde mi lado, y sé que hay mucha gente más, estuvimos ahí guardados juntando pensamientos que en algún momento tuvieron que explotar y explotaron justo en el momento en el que la gente estaba como, che, quiero salir a hacer algo, quiero salir a pegarme con la gente y a que me rompan los oídos, no aguanto más este silencio, este aburrimiento. Entonces explotó todo junto. También hay, me gusta mencionar como esta gente que hay un montón de amigos que hoy en día se compran una camarita, yo también tengo una, una pocket cualquiera, y hay mucha gente que también maneja por registrar todas las cosas que pasan en la escena, como, o sea, aportar a la escena desde, no sé, filmar algo, sacar una foto, así toda movida, toda desenfocada y dejar siempre un registro. O sea, la gente también es como un factor muy activo en lo que es la movida, es tan importante como los músicos nosotros tocando, porque sin ellos tampoco no habría un registro como algo que quede... Antes no pasaba tampoco. Ni hablar, la conciencia audiovisual, ¿no? No, es que antes no pasaba tampoco. Hay un registro, o al menos yo me acuerdo de haber ido a muchas bandas y verlas en una época donde iban cinco personas y no hay registro de eso. Nadie filmaba, pero es verdad. No, no, está todo perdido. Ibas a la emergente y nadie estaba con el celular. O sea, yo me acuerdo de ver Toda la Andaluz para cinco personas en el 2011 y no hay registro de eso. Qué loco. O sea, o Mea Invencible o otras editores como un montón de bandas que ahora están mucho más arriba. ¿Hay nostalgia en tus palabras o...? Obvio. Pero también me gusta mucho el lugar donde estamos ahora, porque la gente es mucho más receptiva y me parece que hay un montón de movida, no sé, una... No sé, la gente... ¿Cómo diría? O sea, ponele... Voy a usar de ejemplo una banda de unos amigos que van a sacar un disco adentro de Pogo, se llama Clamor. Son unos pibes que rozan los 18 años y los chabones se ve que en un momento determinado de su vida no sé, escuchaban Sumo o que yo, porque yo los escuché tocar canciones con otra banda, hacían un cover de Sumo, ponele. Tiempo después, ahora ha sido que una amiga les presentó a Tattoo Fight o a Teen Suicide o que yo, los pibes hicieron como pum, como esto existe y ahora de repente hacen como de la música en el emo, como para mí lo más importante y ahora van a sacar un disco dentro de Pogo con Inerme Discos y la rompen y nadie tiene 18 años. O sea, yo esa época no... Yo escuchaba el... Y lo sigue escuchando al Flaco Espineta y yo decía como... Quiero ser el Flaco. Claro, entendés. Sí, también pasó mucho eso, creo, que en los años de encierro, como era un público tan joven que capaz ni siquiera salía a ver fechas, era un público que tuvo tiempo también de nutrirse y escuchar un montón de bandas que hoy en día puede encontrar cierta similitud. A mí me pasaba... Si bien hubo una amplia escena showgaze en la década pasada, creo que, no sé, un pibito que pasó toda su cuarentena encerrado escuchando My Bloody Valentine diciendo, uh, loco, quiero una banda que suena así en el país, sale y se encontró con Plena y dijo, che, encontré oro. Yo creo que también está por eso el entusiasmo, ¿no? De la gente que es tan importante o tuvo tanto peso en el crecimiento de la movida que concuerdo completamente con Oli, de las comunicadores, de fotógrafos, lo audiovisual cumplió un rol fundamental. Por fecha hay siempre, no sé, cinco o seis fotógrafos mínimo y ves constantemente registro. Que eso está bueno porque demuestra que hay entusiasmo por las bandas, por la gente, por el público y cada vez más ves gente... A mí me pasó de ver gente de público cada vez más involucrada o lo que me emociona que esto hasta es re evangelista, pero un pibito que me acuerdo que había caído una fecha en fines de 2022 me dijo, no, yo caí acá por algo que pusiste en Twitter y a ese pibito después de esa primera fecha que cayó lo vi en todas, formó su banda, todo, es como medio testigo de Jehová, todo, pero justamente es porque, no sé, nos gusta lo que suena y consideramos que vale la pena, ¿no? También es como una gran comunidad de resistencia que todavía no nos queda claro quién es ese nosotros, es como todavía hay un carácter difuso, que incluso también permiten que haya como ciertas disputas en la escena o runrunes en esa escena que en el fondo está armada eso, un montón de gente, desde músicos hasta quienes escuchan, pero también todo ese equipo técnico que hay atrás que es, por primera vez, que es algo que también pasaba en el Trapa antes, realmente tenían relación con alguien que sacaba fotos, con alguien que editaba videos y se armaban comunidades creativas donde no siempre estaba mediado, o sea, obviamente todos quieren hacer plata, se merecen tener plata por sobre todas las cosas, pero que quizá en esas comunidades prima mucho más como un interés común artístico o de ver cómo habitar el mundo artísticamente acá antes que la guita. No sé si sienten eso también respecto a otros colegas de otras ramas, esto que se hablaba antes, como unos editores. No, totalmente. Yo, hay veces que toco y para mí, por ejemplo, ahora que tenemos esta fecha yo pienso como parte de la banda al iluminador, por ejemplo, de la fecha que vamos a tocar que es Lucho Ranieri. Un saludo. Un saludo a Luchito que toca en la banda de Shittake. También mucho esto de que los músicos hacen un montón de otras cosas. Todos hacemos mucho. Claro, claro, exactamente. Y muchos músicos son fotógrafos y son iluminadores y son productores. Y sus propios hacedores de flyers. No, todos. Todos hacemos todo, todos recontra DIY, todo hazlo tú mismo. y como decía Oli antes, me parece re importante en esta movida en particular destacar a la gente que la registra. Y no solo a gente como Meri que la viene documentando y comunicando hace un montón y está buenísimo, sino, bueno, el vivo en Buenos Aires, Juancito, el Ronef, Museo de la Andar, hay un montón de gente ahí que va y filma las fechas. Es como algo que se arma entre todos. Es la verdadera creación de una escena. Una escena nunca es, no había 20 bandas que hacían lo mismo. Si había 20 bandas que hacían lo mismo porque nadie lo escuchaba, no es una escena. Si había 20 bandas que hacían lo mismo y un par de personas, no digo que la escena sean 20 bandas que hagan lo mismo, para que se entienda un poco el concepto. Pero no hay registro de eso, es como, bueno, fue un momento que no terminó de impactar, pero de repente, me acuerdo cuando era, cuando de repente creció mucho la escena del reggae en Argentina. Nosotros éramos mucho más pibes, pero había un momento donde levantabas una roca y había alguien haciendo chacat, chacat. ¿Qué onda, bro? No pará. Y sucedía, y sucedía porque había registro, había DVDs que salían, había gente con rastas en la calle, ¿viste? Es como, y decís, claramente hay algo que se está cocinando. Yo creo que hoy en día, todavía, que es lo lindo, ¿no? Porque estamos, está, se huele, ¿entendés? Decís, hijo de puta, alguien y metió algo en una cacerola y le está dando mecha y empezás a oler y empezás a ver bandas, bandas que de repente empiezan a llenar un vórterix, que es grosso, bandas que hacen un iseto, que hacen de repente un la tangente y todo el mundo va a esa tangente, que es como, por ejemplo, el caso, es en la tangente, la verdad, si mal no recuerdo dónde van a estar tocando, tremendo lugar, a mí me gusta mucho la tangente, y me parece que se está oliendo, es verdad, es medio pospandemia y es todo, ¿qué creen que es lo que define más allá de este sentimiento pospandemia hoy en día a toda esta escena? Yo creo que el DIY, boludo. Sí. Súper. O sea, creo que compartimos esto de que ambos nos producimos nuestra propia música, pero no porque no tengamos guita, bueno, en realidad no tenemos plata, pero es porque sabemos muy bien lo que queremos y es muy difícil y capaz darle ese trabajo a otra persona para que lo haga, entonces, y podemos darnos el gusto por el momento histórico, o sea, tenemos una placa Scarlett y tenemos una computadora y listo, y un par de micrófonos. ¿Tienen la misma placa? ¿Tienen? Yo tengo una Behringer. yo tengo una Scarlett también. Bien, aguante, con eso. Y acá la mitad de los músicos argentinos tienen una Scarlett medio ahí o algo así, medio por ahí. Es que es hermoso, en su momento me acuerdo cuando me compré una Behringer, la UM, una más chiquita. ¿La azul? No, no, suena medio de plástico así. Sí, la UM S2. Y por 15 lucas, no sé, fue hace 2021, creo, por 15 lucas podías hacer música en tu casa, grabarte, para mí, a mí me rompió la cabeza cuando lo pude experimentar y también, les quería preguntar porque cuando estoy escuchando suenan absolutamente diferentes las bandas. En tu caso, claramente hay una relación con una forma más digital de componer, de editar, como yo te imaginé a vos abriendo un Ableton, un Reaper, y divirtiéndote ahí adentro como un mundo creativo. ¿Es así? ¿Te parece un mundo...? Me gusta que hayas pensado eso porque la intención desde un principio creo que iba por ahí porque arrancó, el proyecto este arrancó en la pandemia y arrancó conmigo en mi cuarto solo y tratando de comunicar mis sensaciones de ese momento. Estaba de moda como género y como concepto el bedroom pop, o sea, pop de habitación, ¿no? De dormitorio. Y estaba copado con eso y alguna vez había leído alguna nota que lo comparaba con el garage rock, ¿no? Como en una época tal vez las bandas se juntaban en un garage y era como en su casa, ese era el espacio de la casa en el cual se juntaban y de la nada hacían una banda. Ahora es el cuarto, bro. Ahora es el cuarto, es así, pero está buenísimo, es re lindo. Bathroom techno viene después. No estaría mal. Tecno que si me estás cagando, es buena. Entonces partió de ahí, yo junto al proyecto La Real Academia armé junto a mi amiga Delphi que toca en el club audiovisual, armamos nuestro sello que se llama Un Cuarto de Compañía Escográfica y se llama Un Cuarto porque es un cuarto, una habitación, digamos, como que viene de ahí. Bancamos mucho cualquier persona que hace música en su cuarto, que es lo único que tiene, que te nazca una idea y no tener que pasar por todos los filtros de ir a un estudio, de conocer gente, de tener que tocar. o sea, hay muchos pasos hasta que sale una canción, pueden haberlo o pueden no haberlos y me gusta cuando hay menos pasos, cuando es más directo. Y para grabar y demás, o sea, hay una banda de La Real Academia, ¿tienes una banda estable que estuvo tocando durante los 12 P's? A ver, el primer P lo grabé todo yo en mi cuarto, pero lo mezclé con Tomás Aldrey, más conocido como El Tussi, que vivía con él en ese momento y lo mezclamos juntos y él empezó a tocar la guitarra en la banda y ahí se formó una banda con otros músicos, Francisco Loria, Chapi Bacareza, bueno, Delfi del Club Tocó un Tiempo, Lucho Ferreira, bueno. Y después fue cambiando, fueron cambiando los integrantes, hasta hace poco estaban Rocío Givodi y Nazareno Garay, que son músicos que también tocan en otras bandas, todos músicos que en la escena nos vamos conociendo porque uno toca en tal banda, otro en otra, lo invitamos, tocamos juntos un rato, después otro se va por otro lado, y ahora mismo hay una banda que va a tocar en la fecha de la tangente y no la revele todavía y no la voy a revelar hasta que no sea la fecha. Los van a conocer ahí, la gente los conoce ya. ¿Y cantidad de integrantes o cómo va a conformar? Claro, tirar una pista. Somos cuatro. Veníamos siendo cinco, ahora somos cuatro. Así que es todo lo que voy a decir, pero el que quiera saber quiénes son, que venga. Claro, me gusta, me sirve. Quiero terminar la pregunta con Oli respecto a eso, a la producción, a la grabación. Recién como que diste a entender que te autoproducías, entonces como que rompió mi idea. No nos queda otra. Creo que más divertido igual así porque tenemos la total libertad de estar en la madrugada, son las tres de la mañana, estás en tu compu, estás con los pedales enchufados y no hay más libertad que estás tocando ahí y de repente sale algo y pum. Para mí no hay nada mejor que eso. Y si pinta cargada unas baterías, bueno, vamos y pongo unos mix por ahí, compresión, ecualización, hacer que suene bien y a la verga. es muy intuitivo, me gusta mucho eso como estás en todo el proceso. Igual te noto remelómano también y con mucho conocimiento, me imagino igual hay un montón de productores, puede ser a nivel global, a nivel nacional también, más allá de eso, si de repente viniese Dios y te dice te doy el deseo de que, de laburar con quien sea, ni siquiera te deseé trabajar en tu, pero de laburar un algo con alguien. ¿Cercano? Lo que quieras. Y me hubiera gustado un sueño que ya no se puede cumplir, pero Albini para mí es como un grande que el chabón hizo un montón de discos. Albini, el productor de Inútero, Pod de los Breeders. Estigo Albini, el que falleció hace poco. Sí, falleció hace poco. Fue noticia en todos lados por eso últimamente. La verdad, un productor indispensable para la escena alternativa mundial. Total. Y también medio como un filósofo de de cómo pensar a la vida y la música y el entorno. Nice. Y de que le chupe básicamente todo un huevo un montón de cosas que están como ya construidas porque claro, uno vive y uno existe y como que ya tenés todas estas normas impuestas de cómo hacer las cosas y él fue como gran rompedor de de esto capaz no hace falta. Entonces podemos hacer esto de otra manera y los discos que él hizo para mí reflejan mucho eso como esa cosa sin mucho como sin mucho filtro como más real viste y vos escuchás el inútil y decís ah, ok, entiendo ya entendí y siento que voy muy por ahí como muy por por buscar yo las cosas y y que no me importe capaz si no suena muy bien o muy lindo al oído como que yo primo más como buscar el sonido y buscar alguna sensación que es medio lo que hace él también y soltarlo que sea que sea rock que sea lo que tenga que ser no importa sí y es muy propio del noise igual que es también un género muy aliado lo que es el shoegaze en el ruido lo que está bueno es que hay una búsqueda artística en todo eso también a veces alguien que no esté muy acostumbrado a escuchar se pone a escuchar un tema de shoegaze o noise y dice ¿qué es esto? pero cuando te vas ayornando vas entendiendo que hay toda una búsqueda y está muy bueno en ese desorden hay algo canción pop es la más pop que vas a escuchar odio o sea acá acá tenés al maestro de cómo hacer canción pop o sea es como increíble gracias o sea yo el EP de él por ese que también creo que por tercera vez estamos compartiendo pero yo también lo quise yo el último EP programa a mí me acompaña un montón durante un montón de momentos de mi vida y me acompañó y es increíble o sea yo no puedo creer es malo el otro día lo escuché y no como man sos mi amigo es un montón que lindo si no chapan el primero de junio en la tangente me mato otro motivo más para ir sé que igual no les importa si yo me mato o no nos acabamos de conocer pero mi mamá me quiere lloraría un montón acá nadie se va a matar nadie se va a matar beso hay muchas cosas por hacer perfecto y no es muy lindo además porque yo cuando conocí su música y a él también me sirvió mucho en mi vida conocí su música antes de conocerlo a él y la primera vez que lo vi en un lugar fui a decirle lo mucho que me gustaba lo que hacía y no le importó en lo más mínimo ¿qué te dijo? me dijo no, no me dijo nada me hizo cheto, bro y yo me quedé como bueno, me ha divertido este chon y eventualmente me lo seguí cruzando y me parecía un chon que me trataba ¿y cuál fue el click? ¿en qué momento? yo seguía disfrutando mucho su música por más que no había onda por ahí hay que separar la obra del autor claro sí, 100% bueno, sí y un día tocamos juntos una fecha que era fin del mundo plenamente y la Real Academia la primera vez que tocamos juntos y después de ahí no sé creo que ahí escuchaste el disco y me habló para decirme que le había gustado mucho el disco y ahí empezamos un poquito ahí le deberías haber dicho y seguir tu camino perdí la oportunidad de mandarle fue por chat no por Instagram pero le podría haber mandado el emoji el emoji che toro pero no, no estaba contento fue lindo lo que me dijo y yo creo que tal vez él cuando le es más fácil conectar con la gente cuando le gusta la música que hacen ok no sé si es así en general es así igual también ¿no? no sé no, yo hay mucha música que me gusta y capaz que no comparto mucho con la personalidad de quien lo hace pero para mí pero te la doy vuelta ¿podés empatizar o sea podés empatizar con alguien que lo escuchás y lo ves arriba en escenario y decís este chabón es un hijo de puta y un imbécil? sí, puede ser ahora ahora sí, bueno hace poco vino Ariel Pink ¿fuiste a ver a Ariel Pink? no, me hubiera encantado no, aparte ese día tocaba Squid los reales fuimos a Squid ese día claro no sé la música es la música es muy difícil ¿hay algo que no te guste definitivamente? ¿de qué? musicalmente un género un artista lo digas esto no lo puedo escuchar no, no, no yo creo que un género dale alguno te tiene que disgustar ah, algo que no me guste sí estoy pensando en mí también es difícil lo piensan yo te los empiezo a vomitar a ver Mary no, Mary no entre muchas cosas lo que detesto es el hard rock y todo lo detesto musicalmente y espiritualmente o sea todo lo que es Motel Kru Guns N' Roses no, no y también medio Morrissey me enseñó a odiar todo eso Morrissey hoy en día es una es mi tía hoy en día Morrissey tiene las peores opiniones del mundo igual eso es verdad pero los 80 y en los 80 las opiniones de Morrissey contaban eran importantes les quería preguntar ¿ustedes también tienen la sensación de que todo esto recién está empezando? sí, obvio a mí sí y mirá que vengo hace mil tocando es verdad vos estás hace mucho más tiempo yo siento que este es como un starting point ok empezó ahora bueno, de una o sea, todo lo que pasó antes nadie se acuerda todo le chupaba un huevo no estaba registrado o sea ellos no saben que es lo que pasó yo tampoco o sea, lo que importa es que en unos días tocamos oh, claro que sí en unos días tocan justamente acá los muchachos el primero de junio tangente lindo lugar para tocar plenamente la Real Academia plenamente la Real Academia claro que sí lindo lugar para tocar suena bien suena bien está lindo también que es una pelotudez viste pero de repente estás acostumbrado a ir a cada lugar y de repente vas a hablar que es lindo a ver la banda de siempre y dices tipo che, che, no está tan bien no estamos acostumbrados a tocar en lugares tan lindos con tan lindas luces la birra está un poco cara pero eso es como medio equivalente a qué tan lindo es el lugar escondan su vida y el barrio lleven petacas con lo que sea y bueno en la tangente no te palpean tanto los chicos trajeron unos regalitos es verdad nadie los tiene guardados un regalo lo puedo dar ahora y otro cuando no estemos al aire perfecto no es un chiste bueno pueden elegir hay un CD que es de programa que es el segundo EP de la Real y esto es un cassette que acaba de hacer 1992 ediciones que lindo y tiene todas las canciones que han salido que precioso yo no traje nada porque todo lo quedó muy limitado y se vende y bueno ya está danos tu remera lo vendió todo está todo agotado no aguante tu mano vamos a hacer piedra papel o tijera para ver quién se queda con el cassette seguro me parece bien si no se va a resolver así no querido Octavio tienen para escuchar cassette pero yo ya tengo cassettes de otras bandas entonces me lo van devolviendo pero está bueno siempre por fetiche tener el cassette por más que uno no tenga 100% tengo vinilos y no tengo tampoco para reproducirlo algún día llegará es un objeto precioso sí, sí la verdad que sí uy, viene con stickers viene con stickers y todo mira y loco yo también colecciono stickers muchísimas gracias ah, bueno bueno, yo estoy empezando a coleccionar hoy ah, puta madre me copó tu vida y quiero coleccionar Pipis, muchas gracias por venir en serio un gustazo y muy lindo ese que te voy a poner en el autocos me parece ay, ay, ay no me mire no me mire y es un gustazo también en serio lo digo escucharlos hablar con tanta elocuencia de todo lo que pasa muchas veces es difícil vivir algo y también poder hablar de ese algo ha sido por lo menos por mi parte completamente enclarecedor y fructífero muchas gracias por venir en serio gracias a ustedes y un saludo a los Cogibles va es opción especial a nuestro auspiciante Cogibles Posty y a Anika que está ahí atrás muy bien a Juli a Benani a Tommy Dib a González a la gorda a todos muchas gracias a Mary también por darnos siempre toda esta data tan hermosa seguimos con mi banda favorita así que la quiero presentar yo a ver, vamos ¿sabes quién eligió ese tema? ¿quién? ¿sabes quién eligió ese tema? ¿quién? ¿quién lo eligió? ¿vos? ¿quién lo eligió, Mary? ¡capó! ¡vamos! el fanático de Motley Crew a mí me gusta Motley Crew igual bueno me despido de esta columna espero que la hayan disfrutado un montón y que estén ahí el primero de junio en la tangente ahora vamos con un tema de la pesada de Londres Shame una de las bandas de toda esta nueva movida pero que está ocurriendo en Londres en Inglaterra que la amo con todo el alma a esta banda tipo tengo media gamba tatuada con el último disco así que presten atención también al tema que siga a continuación querido amigo Octavio sí sí agarratela acá sí 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 lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé ¿crees que te lo di a pichón? ahí apareció la pantalla loca Panadería La Pompeya de 1920 elaborando en su centenario horno productos italianos ¿qué son estos productos italianos? son lo cannoli lo cantucci la sofia que las tiramisú entre muchos más vale destacar la minusos y elaboración del típico cannoli trayendo los sabores mediterráneos y fusionándolos con los gustos argentinos como el dulce de leche Dios mío ustedes entienden que si hay alguien que está elaborando comidas de 1920 es porque son los mismísimos dioses de esa comida nada que esté desde 1920 va a ser feo los pueden visitar en la tienda en el barrio de San Cristóbal en la avenida independencia 1912 y de lunes asados de 7 a 17 horas teléfono te lo paso es el 49429992 el whatsapp es el 155868072 pero sobre todo visiten el instagram que es arroba la pompeya panadería y hagan sus pedidos Octavio le está entrando nada más y nada menos que el famoso tiramisú de la pompeya el tiramisú que tuve la bendición de llevarme el otro día un elixir no, yo quiero del otro yo quiero probar porque nos mandaron hoy por primera vez el limonchelo dame esa cuchara a ver dame el tenedor déjenme un poco ¿cómo? déjenme un poco solo lo quiero probar la pompeya maestro claro que sí la pompeya arroba la pompeya panadería y hagan sus pedidos realmente es increíble y tome un elixir esto es una barbaridad es como comer una nube esto no se lo manden a la pompeya el semen de dios tiene que tener este sabor santo padre igual vos sabés que dios no acaba nunca que no acaba placer acaba la vuelve a meter dios puede hacer lo que quiera que capo que es voy a acabar sin acabar es increíble no es muy hijo de puta tiene que tener más frío igual si llegó no no llegó perfecto pero lo sacamos al comienzo del programa no está perfecto no no pero chicos esto lo pondría en el horno microondas y sería increíble de cualquier manera o no 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 es como de la materia de la cual dios nos crea a nosotros boludo la punta madre nos hizo a su imagen y semejanza y cayó en avenida independencia para crear este boludo vos comes esto y realmente sentís que están desde 1920 haciendo estas cosas porque tiene una expertis en su elaboración mamita no es mentira si quieren comer lo mejor lo mejor lo mejor de los productos italianos panadería La Pompeya desde 1920 elaborando en su centenario de horno tiene unos canolis está acá está cerrado está cerrado no lo vamos a abrir porque ya es grosero boludo no 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 quedó nos canó dinero lo dejaron sobre rosqueado no 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 ya le pegó el azúcar uy que bien esa azúcar era todo lo que necesitaba para tirar todo lo que quede del programa Dios mío yo en un momento tenía caramelos necesitamos también empezar a a entregar las entradas para el cumpleaños número 12 de Vortex este sábado en lo que será un increíble un increíble despliego musical artístico y del recarajo para eso les hemos pedido que manden un audio que manden una foto o que hagan absolutamente lo que ustedes deseen y han llegado por ejemplo fotos que pasaremos a ver con el don Octavio y determinar si se lo merecen y don Tomás escucho la radio escucho la radio prendo el televisión para mi dice no dice televisor dice televisión con Octavio escucho la radio lo puedo decir lo voy a decir para cortar la música ¿quiénes fueron los primeros hijo de puta? ¿quiénes fueron los primeros en serio en la apertura de su programa? yo no quiero ser hijo de puta ni quiero levantar el dedito en un negocio donde todo el tiempo uno cree que alguien le chorió la idea porque tampoco es que somos todos tan inteligentes reemplazar trabajo por inteligencia artificial pero amigo pero amigo estoy viendo un determinado grupo de personas que siento que miran este programa hijos de puta mínimo agreguen los créditos boludo idea original de Octavio Majulto más pergolini che su madre boludo no boludo porque para mi igual lo que mejor hicimos fue haber traído al gordo Leo eso no lo pueden copiar eso es lo más vanguardia que hay eso no lo pueden copiar animate metelo ahí metelo con caro perdida con que lo está pidiendo estoy hablando de streamcito el stream que tiene 10 views y es un pibe de 15 años que me roba todo te voy a hacer mierda hijo de puta prepara el orto porque si viene una demanda legal que te va a dejar sin casa vos y a toda tu familia ya terminé ya terminé listo bueno podemos ir a que feo era viste le hacía en la guerra un pibe de 15 años como cuando Metallica se enojó con la piratería y empezó a hacer juicios y una familia era un pibe de 12 años que se había descargado 20 discografías y le quería multar como con 200 mil dólares y como es una familia clase media lo vas a hacer concha boludo porque Lars Urlich tenga una tercer pileta en su mansión en Los Ángeles no seas malo boludo hijos de puta se arrepintió Metallica de todo ese movimiento ah si pero se asustaron boludo dijeron pará yo gano guita vendiendo discos y no vendo más discos que onda y acostumbrate a tener un poco de miedo si además viajas en avión privado creo que te fue bastante bien con la música para empezar a tener miedo claro pero bueno cuando no hay autoestima y no hay confianza hay pornografía exacto hablando de pornografía Tomás vamos a ver los dibujos que nos mandaron serán dibujos no sé qué es no sé qué es ah es verdad fue medio libre la consigna si a ver serán dibujos serán fotos escucho la radio prendo televisión che eso es un estofago con polenta polenta con no son albóndigas con puré yo comí ayer polenta con con albóndigas increíble gentileza pura fantasía entra en podio para mí está muy cerca lo que pedimos es bueno es bueno igual puso desde el sur así que probablemente no esté en la zona ¿sabés quién está en Buenos Aires? ¿quién? julep 77 no me digas que está julep 77 de madre insinuó a Buenos Aires con su pareja mirá me tengo como un ramen mañana ¿cómo? ¿sério? sí pero no puedo me quedo a matar me es encantado qué rico ¿a dónde? te tiraron pero lo llevaba yo a ganes escucho la radio gracias por escuchar el programa todos los días invítate al almuerzo invítate te cuento anécdotas de cómo era estás de cena bueno María bueno no sé lo que María en los cortes María empieza a hablar empieza a hablar pagás vos el ramen ¿no? entra en podio estoy dispuesto a ver más y visualmente fue muy parecido me encantó boludo albóndigas con puré a casa a casa pete seguía bien veamos otra cosa otra maravillosa cosa esa es Octavio eso es maravilloso sí ¿qué? ¿qué? ¿un vino? tiene un michichi me gusta a ver un zumo y tiene los abris gamers el pie de foto dice Octavio mi brother ok se llamará Octavio ¿te estará hablando a vos o se llamará Octavio? pensaba lo mismo ¿para vos se llama Octavio ese gato? tiene cara de Octavio tiene cara de Octavio listo tiene cara de Octavio ¿de qué te reís de la carita de estar poniendo el gatito? sí son lindos los gatos sí son unos bichos increíbles y son o sea se parecen más a un puma y a un tigre que un perro o un lobo 100% de acuerdo hay algo en el movimiento felino que es como es lo mismo pero en miniatura es como tener a Madonna en tu casa moviéndose todo el tiempo está bien puede ser esa sensualidad bueno tal vez o furro amigo ¿sabés qué? desde acá pero pausa ¿no hay algo extraño como en la parte de abajo de la cara del gato que no sé si es una sombra o gris y parece como si tuviera ese filtro de Instagram que te ponía una obra de arte vieja como una parte ubica en lo que digo como la cara de la Mona Lisa pero solo la sonrisa nada sí como un cuadradito libre para que vos pongas tu cara está en otro color para vos no es un gato para mí es inteligencia fue agregado con EA ¿y él cómo se llama? Pedro ya te digo para mí se merece un entrar al pibe es buenísimo cómo se unen las rayitas del gato con las rayas del cuadro de atrás es verdad eso es medio la escalera de ayer Juan ojo que si alguien se saca una foto mirando el programa mientras sale el gato de Juan atrás con la partecita de atrás se empieza a armar una obra y me parece perfecto y me parece perfecto se te cayó la escarapela Tomi no se me cayó la escarapela boludo me la llenaron de chele bueno a mí me gustó si hay más vemos la que sigue vemos la que sigue Pedro bien Pedro y el del estufado Juan se llamaba Juan bien Juan muy bien Juan Pedro Juan una combinación útil ¿no? y que diga si el Octavio era ¿estás haciendo nombre vos? no Roberto me quería llamar de pendejo ¿te acordás que lo hablamos? no en serio épico la semana pasada creo no pero no lo tomes en personal yo nunca me acuerdo lo que pasa en el programa no no tranquilo jamás jamás escucho la radio eso me acuerdo hey y así empieza ¿no? si no televisión escucho la radio escucho la radio no seas malo ah no lo usan 22 y 23 como 50 días con ella buena peli buena peli buena peli ¿cómo perdió un hombre en 10 días? buena peli que se termina enamorando y le da culpas ¿no? buena peli buena peli mira Malena mira Malena Noel ¿qué quiere ganar? ah hizo el pedido o sea que es con el gato hay una cosa medio de simetría de muy views stop stop trying to make escalera again happen no va a pasar se agradece igual se agradece hay uno más creo por ahí veámoslo y determinemos ¿y ahí qué dice? a ver eso es una entrada de usted señálemelo de hace unos años ok demostrando que es fan es fan pero miren lo que sucede al lado de la tele a ver si son líneas de marca como el otro día no quiero verlo oh ¿qué es lo que hay? mandó la entrada del otro día mandó puso mil P y puso pepas un termómetro un termómetro un frasco de orégano gordo el apunte de ayer que lo hizo Pelota el pardantito que ahí está es coso y tiene pepas ¿qué es ese? ¿el frasco? ¿qué es el frasco? no orégano gordo orégano en flores ah ¿eso para pizza? sí wow che querés fumar la pizza hay mucho laburo acá acá hay laburo ya te conozco si la querés dar a él no perdió ayer encima uff y había uno que era del sur ¿eh? no había uno que era del sur el de las albóndigas no el del sur no va el del gatito no tiene tanto laburo a mí me gusta el gatito vimos un gato boludo que posiblemente se llame Octavio eso la si se llama Octavio no el del sur era las albóndigas con puré el gatito es aparentemente de acá el señor Juan su gato Octavio si se confirma con algo que se llama Octavio el gato se lleva a la entrada arroba Juan sí y a esta ¿cómo se llama? me parece también para mí acá lo entregamos lo podemos entregar ¿eh? Foto Feroz ¡epa! ¡ya! ¿qué haces culiao? buena foto Foto Feroz facherito ¿eh? ¡eh! ¿qué pasa? hola Tomás hola tiene como un plante medio de prócer Foto Feroz sí sin lugar a dudas esa mirada ni de frente como el perfil perfil profes prócer se llama me gusta hay algo de profético en él sí ¿quiere venir de Foto Feroz? no entiendo no, ¿no? Foto Feroz vive en Córdoba sí, por eso escúchame a Apunte Chopija le vamos a dar un par de entradas aplauso para ahí Apunte Chopija Emanuel Emanuel me puso la entrada usted sin vermeló el resumen de ayer el oregano las pepas el termómetro el termómetro el terómetro el terómetro con la cara de Jorjito la nada sí mirá qué capo y cuando tenés calentito hace oye qué onda amigos ese video chaval que se queda dormido qué rápido pasa el tiempo qué está así hace que es un momento de mayor suerte a la vida fumar el pucho hay una más para ver señor Tomás hay una más hay una más a ver qué dice uh estás jugando al Dark Souls y que rompimos y mirá ese gatito ah qué es de los egipcios no sé es re lindo a ver pan zoom pan zoom para el ciego deleitate con los detalles es Simba y si el gatito estaba jugando él y no él se estaba jugando el gatito el gatito gamer el gatito gamer mirá está jugando el Dark Souls Remaster wow a mí no me interpelle el Dark Souls prefiero que esté una foto de que rompimos porque está escuchando el programa y de paso se está jugando un jueguito eso es lo que más me gusta que mande un audio escuchando el programa que mande un audio escuchando el programa a mí me gusta cuando están jugando juegos y viendo el programa sí en el momento que mejor la pasaba jugando escuchaba Hard Trap y era divertido como demasiado estímulo pero la ayuda de mármol de yeso pasa que tenemos solo dos paréntadas una ya las entregamos sí tenemos Gato 1 Gato 2 y hasta ahí porque puesta foto feroz y sur sí no sirve que no aún se pueden llevar las entradas aún pueden hacerlo aún pueden tener sus entradas en sus manos y venir el sábado a ver a usted señalemelo y a los pipí de Vorterix a mil nove quince a milagros va a estar picante boludo se dice se dice de mí que hay una sorpresa epa no voy a decir mucho más tenemos audio del chico del gatito lo vamos a escuchar en vivo ojalá que no diga ninguna barbaridad escucha me he mantenido hijo de una gran puta una sorpresa la que tengo acá abajo y esta gruesa obvio que las estoy viendo y ahí un puntito escaló un puntito escaló dos puntitos escaló dos puntitos pueden mandar audio saludos a los 40 41 96 60 pero tienen que estar dispuestos a ir más estar dispuestos a ir más lejos que nuestro amigo yo no quiero que compitan por las a quien estoy engañando quiero que compitan por las entradas así que veremos por ahora el pica en punta para llevarse el último par de entradas que entregaremos juntos totalmente sí y si vos me lo permitís yo mañana entrego el último par porque más soy el último programa que entrega entradas no se la puedo agarrar la resaca no va a venir alguien fanático de mortedores y decirme petizo la concha de tu madre disparada loco a mí me encanta el mortedor buen pibe no sé si has tenido la dicha de cruzártelo si vino bárbaro saluda a todos buena onda le dije che boludo está saliendo bien el programa sí amigo qué bueno buen pibe buen pibe el mortedor el morte Tommy nos vamos a ir escuchando una canción te parece sí una gran canción y esta canción va a estar relacionada con la anécdota que te conté que te voy a contar mejor dicho de León Gieco y Gustavo Santolalla el día que intercambiaron personalidades a ver vamos a irnos escuchando a los bichis haciendo Stayin' Alive y a la vuelta más que rompimos un músico cantautor argentino un productor muy zarpado quien le dio el enfoque necesario a la Versuit Bergarabat para terminar siendo la banda que fue compositor de la música de uno de los videojuegos más galardonados en la historia del gaming que es The Last of Us el 1 y el 2 música hecha por Gustavo Santolalla ¿en serio? y un hombre de una gran barba y también no ganó un Oscar puede ser sí hay un soundtrack ganado no es un capo y el documental de los videojuegos en un momento este videojuego le fue muy muy bien sacó una serie hora de HBO que le fue muy bien toda con música de Santolalla obviamente y en el momento de Santolalla algo que en el mundo ¿cómo? por diario de motocicleta creo que ganó el Oscar y en un momento no se le da mucha importancia a la parte del audio en el mundo de los videojuegos sí, pero no tanto y el documental de repente intenta dejar muy claro tipo che, ustedes tal vez no entienden pero este chon está zarpado en verga mal este chon es groso y está él con un charango y dice the first time I thought of the music y habla en inglés contando cómo compuso la música que es una puta locura ¿Conocer los Origins? no un hippie bárbaro debería haber sido Gustavo Santolalla tuvo la primer banda quizá más hippie argentina que es Arcoiris la banda más hippie una banda hippie por su decisivo ah, recontratengo Arcoiris mañana campestres ahí va mañana campestres claro ese Santolalla mirá vos tocá en esa banda en Arcoiris bueno el batero de de Arcoiris se llamaba Horacio Gianello ok escuchá te voy a leer extractos este es un libro que se llama Rock de Acá que es un conjunto de entrevistas que hizo el periodista Ezequiel Avalos a gente de la movida en esa época entonces esto esa época desde 1970 a 1975 ah, tremendo y este es el batero de Arcoiris contando cuando entraba Arcoiris cuando entro en Arco se me plantea el tema de vivir en comunidad entonces Dana que Dana era una musa era una como no una musa era un personaje totalmente críptico que tenía ahí Arcoiris que tiene un blues de Dana es como unos temas más conocidos y hay un personaje mágico que rondaba por ahí entonces Dana me dice nosotros hacemos yoga estudiamos a Malán Balapsky le digo me parece bárbaro eso yo ya lo conocí en el año 61 en la creación del Centro Yoganda donde fuimos con mi maestro Rolando Pichardi y estuve delante de los suamis o sea yo lo conozco yo estoy acá por la música de Arcoiris bien Dana me dice y tenés novia sí no solamente tengo novia sino que me voy a casar y me dice entonces vas a durar poco acá y le digo bueno me voy ya no esperá no bueno era una realmente un colectivo que vivía en comunidad en el cual hasta compartían parejas había algo del mundo hippie que lo habían hecho realmente carne esa es la situación en la que vivía Santa Olalla en el año 1971 increíble más o menos por esa fecha conocen León Gieco una persona que es oriunda de un pueblo que me anoté acá que se llama Cañada Rosquín en Santa Fe buen nombre conocen comparten una fecha le abren a Arcoiris en algún lugar de ahí perdido de Santa Fe cuando le abren Arcoiris se le acercan León Gieco y otros de su banda al Batero este que te mencioné recién que se llama le decían el Drupi Gianelo ubicada la revista Pelo sí una revista muy grosa de la cultura musical de esa época este tal Drupi Gianelo daba clases de batería por la pelo como que tiraba unos tips y le van a hablar a León Gieco le van a hablar a Drupi Gianelo pegan buena onda y dice vení a visitarme a Buenos Aires Drupi Gianelo era un chabón que tenía equipo que en esa época era clave porque lo que más falta había era equipo de hecho tenía solo un tenía un estudio tenía guitarras León Gieco cae y ya Santa Lalla había copado el estudio del Drupi Gianelo y se le y en ese momento Drupi Gianelo y también Santa Lalla ofrecían clases de instrumentos en esa sala y León Gieco saca clases de guitarra con Santa Lalla y la primera vez que se reúnen pasa esto le termina confesando Santa Lalla mira yo no tengo ningún método para enseñar pero me parece que es muy importante que yo te enseñe algunos tonos escuchar música por ejemplo vos escuchaste alguna vez a Johnny Mitchell no le dice Gieco a Crossby Stills a Nash & Young no y me hacía escuchar esa música le dice León Gieco y tocábamos sobre los temas y él cantaba y en un momento le dice yo compuse algunas canciones que bueno porque no me las mostrás y le muestras esas canciones donde está en el país de la libertad la tenés busquenme me encontrarán imaginate al hippie de Santa Lalla que le aparece León Gieco y le tira ahí unas buenas canciones que lo enamora a Santa Lalla y dice mira yo te voy a decir una cosa son canciones hermosas y te voy a decir más yo no solamente quiero enseñar y quiero tocar y quiero componer sino que quiero producir y sea bueno hacerte un disco el primer día que cae la clase de guitarra de Santa Lalla Doctor Dere y Eminem exacto ¿qué me estás diciendo? te amo dice el otro no y ahí parece que León Gieco ya tenía un contacto con la disquera RCA con un tal Jaco Seller y le habían propuesto grabar las canciones de Vichys en castellano épico a León Gieco a León Gieco amo o sea era su oportunidad seguramente de hacer mucha plata obvio de saltar y de posicionarse en el mundo de la industria musical y conocer a Alan Debray que creo que es un productor de la época que era increíble ok y qué pasa ahí Gustavo Santalaya lo mira a la cara al León Gieco y le dice bueno mirá si vos vas a hacer eso acá no vengas más pero Gustavo yo creo que por más que no nos guste eso yo voy a un disco con Alan Debray canto el villín castellano después hago mis canciones no dice Gustavo Santalaya y no un chabón que tenía esta comunidad hippie si vos vas a hacer eso vas a quedar pegado con eso y nunca más vas a dejar de hacer eso entonces entonces tuve una semana dice León Gieco o cinco días sin ir a trabajar pensando en qué es lo que iba a hacer tenía una depresión total iba al cine para sacarme algo de la cabeza y no fui a trabajar hasta que me decidí vine y dije a Gustavo bueno Gustavo me decidí creo que vos tenés razón muy bien y ese día León Gieco que tenía ganas de cantar canciones de los villis pasó a ser para siempre un hippie incorregible un León Gieco y Gustavo Santalaya que parecía ser un hippie incorregible quizá a partir de ese día al comerle el alma al León Gieco al sacarle ese pedazo de villis que había dentro de él comenzó a ser también un productor muy loco muy lindo boludo 1971 que loco boludo padres de nuestro cancionero además totalmente que loco ¿no? yo siempre escucho historias así me pienso de que hablaré yo cuando tenga 50 ¿no? y bueno ya tenés para si re olvidate que entrevistas en Netflix vas a tener que tener olvidate un par de cosas puedo contar seguro yo porque me preocupo por mi actualidad yo estoy jugando el waiting game claro y espero que todos 50 es como no no sea la cosa que me contó mi viejo no querés que te cuente negro una vez lo vi a Charlie y vino acá al teatro casi la queda mono y empezaba a mentir empezaba a agrandar cosas eso es verdad igual no seguro eso es verdad y es muy largo y será para contarlo 20 años de que suceda el hecho de nadie quiere que suceda pero ahí vi un poco detrás de escena del por qué salí a tocar tal vez 3 horas tarde ¿viste? es como claro boludo está grande tiene un montón de gente al lado que tal vez no le tira la re mejor es como damn boy es re loco todo eso y pienso bueno el hip hop lo voy a poder contar sin lugar a dudas de cuasi que primera mano porque voy a poner a hacer una buena serie porque los vi pasar por este estudio cuando era otro estudio a cada uno amigos míos le han convidado Faso a raperos super grosos de la escena que en ese momento su pretensión a veces era venir a fumar el Faso de mi amigo te lo juro de hecho había una vuelta no vamos a decir el nombre porque en ese momento era muy pibe uno de estos rappers de hoy en día y el chabón venía mucho porque mi amigo Bernie que amaba la movida y que cosechaba buena ganja venía siempre y un día viene el chabón y el chabón y el chabón hola ¿cómo andás? hola hola ¿cómo andás? hola y caibis bajo tipo venía desde más lejos de Escobar en Bondi el Solo con 14 años 15 ya fumaba yo no podía decirle que no y de repente tipo llega mi amigo Bernie y el chabón dice no ¿cómo andás chabón? todo bien y le cambia la cara y le cambia la actitud y se pone fresh fresh y es como qué hijo de puta boludo yo no puedo la concha de tu barra épico loco te partís ese pa lindas épocas muy loco boludo cuando nos retaban por fumar abajo en la escalera una vuelta mandaron un video nos filmaron y yo tuve que hacer la defensa frente al jurado y dije boludo este chon está por hacer un Luna Park y tenemos la gentileza de que venga con su equipo se fuma un puchito ¿qué crees que le diga? que vaya a fumar a la calle boludo que vaya a fumar a la calle no no papá esto no puede ser así y zafamos pero empezaron a poner carteles de no se fuma en todos lados y cambiaron las cosas y cambiaron las cosas ahora igual bueno yo fumé acá en el estudio ayer fumé un porro en el programa mientras lo hacíamos y nadie dijo nada nadie dijo nada boludo no si es así se puede fumar en los aviones Nacho Correal antes de irse se fumó una vano y se lo tiraba en la cara a Herbón hacia muy fuerte ¿te gustó la anécdota Tommy? me encantó la anécdota me pareció increíblemente divina y me hizo pensar en eso en qué de qué hablaremos otra cosa voy a regalar esta idea no duerman cineastas ahí afuera ya el documental de Niceto Negro Niceto ya tiene suficientes años para hacer un documental entrevistar a la gente que labura ahí entrevistar al de la puerta que está hace mil años preguntarle qué hace en la oficina de arriba un buen documental Niceto está bueno sí, sí, sí dale no duerman porque si no lo va a hacer Netflix con Campanella en un par de años y va a hacer un tiro en las pelotas Campanella cantando ahí Campanella hablando de algo que él no vivió ¿entendés? como no sea malo boludo así que no duerman tenemos que entregar entradas también a gente que no dormirá hay más hay más dicen que hay más hay imágenes ¿no? como para ver ya entregamos a ahí se mierda los apuntes exacto para mí eso es igual te parece un gesto me parece épico mirá boludo yo estoy estudiando esto y me chupó un huevo y le hice un círculo tipo me lo merezco veamos cuáles son las imágenes que hay me gusta esta música dejémosla como abundan los gatos como abusan de los gatos a ver por qué todos los gatos se apoyan en la pija boludo hay algo medio raro en esto es el de recién es el de recién de otro ángulo el gato de mi novia elige tipo pero se me acuesta en la panza y dice no hay suficiente olor a verga y ahí se me acabó un poco en la pija boludo que raro es que está más calentita esa zona supongo sí el gato no entiende menos cuando me pongo mantequilla de maní le digo misi misi esa es mi teoría que además los animales no diferencian no entienden no hay crimen real pero los animales no diferencian entre un mimo de amor y un mimo sexual o un mimo de amistad eso son convenciones humanas por eso en la jodita cuando uno está ahí más allá del bien y del mal te toca un amigo te toca una amiga y uno baila para la festa yo le hice pum en la cabeza de un amigo ese me había acercado no papá no me quiere tocar el culo boludo después me cuenta de eroto chabón y ese me lo re chape bueno más más comida zum 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 ¿qué es eso? unos membrillos son ¿no? pueden ser membrillos es membrillo es membrillo estas son los pastelitos mini pastatrolas es buenísimo esto muy buena la mini pastafrola ¿cómo sabemos que no está bien? ¿cómo sabemos que la foto no es vieja? y nada pero está bien hay que confiar hay que confiar boludo hay que confiar no no suelo hacer cosas dulces me da miedo es otro universo mucha química mucha precisión no tengo ni idea alguna vez hice un tiramisú ¿no? como que se comieron ahí todos ahí atrás los odios a ustedes tres que están ahí le dolió le dolió y bueno dormiste rey si es que no le avisé a ellos te canté pria a vos pero no ahí atrás lo voy a abocar uno por uno yo creo que están todos comiendo hijo de puta no mentira mentira te quedó un volcán de pastelera en la cola en la cola varones varones más fotos más a ver a ver un poquito de zoom es alguien escondido yo no comparto no es alguien con una olla caliente dándose calorcito o tal vez haciéndose vapor para sacarse los mocos wow me gusta me gusta es lo suficiente Ku Ku Klang para sentirme identificado mirá vos esas fotitos me sirve igual la verdad que no me lo esperaba lo agradezco totalmente mi vida es un poco mejor entra al podio o no entra quedan dos fotos más a ver que tenemos repasemos un poco no por ahora viene ganando el de Carrefour el de Carrefour el de Carrefour está épico la escalera la escalera gato Octavio y que más hay para mi por ahora es gato Octavio ok yo no analizo mucho yo no pienso en perder Dark Souls no no ok y esto uuuu tu estas comiendo no es Juaco de la Real Academia era épico pasaba a ser mi invitado favorito por dejo unos sorrentinos son sorrentinos a ver puta madre yo voy a cocinar sopa para comer ¿sabes lo que voy a cenar con mi novia? ¿qué? sopa con papas fritas wow que raro que rico que raro es que queremos la sopa pero también compré papas fritas McCain y es como salen papas fritas pero ahora quiero comer pasta boludo y si ya vi tanto tuco que me pega mal boludo pero no tengo tuco en casa como dice el novio cuando tiene la regla a su pareja ¿no? como dice a ver ya vi tanto tuco buenísimo genial genial la regla siempre me dice muchas gracias ese nombre la regla que asco que asco mi novia me escribe uy unos canelones no hay canelones boluda la puta madre ¿cómo no? ¿epa y eso? esta viene con audio buenas buenas me muero de ganas de tener las entradas para el sábado octa por favor después de cancelar el curso del lunes al menos las entradas para el sábado que hijo de puta un abrazo ya te dije pedí la guita en all access y también dice que está escuchando some plays de Fonso pero que está haciendo viendo el programa escuchando Fonso todo odio ese componente de exerción moral este de quien es Iguana quien es ¿cómo es que se llama? yo te averiguo Iguana yo te recontra entregaría las entradas Pablo yo te juro por Dios que te quiero dar las entradas pero como ni me nombraste por mí te podés servir de la puta que te parió boludo así que ojalá no vengas eso es descortés al mismo tiempo basta la presión moral no funcionó la primera no va a funcionar la segunda te agradezco igual por lo que que estés cocinando eso me parece no te gustó yo lo banqué no es hermoso pero me chupa bien la verga yo estaba dispuesto a dársela hasta que hace la extorsión moral no pero además mirá el queso que tiene con los hongos ahí abajo ese chaval se está por mandar una pasta de la concha a mi puta madre boludo no no este chaval está enfermo es un roquefa tiene un roquefa si voy a hacer sopa de hongos hoy millonario el muchacho o tal vez es la guita igual boludo el otro día conseguí un roquefa conseguí un roquefa re barato hay una cantidad de roquefa nacionales copados re baratos por los hongos igual lo decía también y ahí no hay tutía ahí están caros hoy compré una bandejita de hongo y me la querían comer como cuatro lucas che quiero ver quiero ver el plato y por turbo estaba más barato y dije ¿sabes qué? negocio local te recontraricabió el libre mercado amigo te pido mil disculpas verdulera ya así será igual la verdulera a la que voy yo tiene precios un poco elevados lo que pasa es que en realidad no se puede competir es como la carne en los supermercados o la carne en coto que es más barata que en las carnicerías porque obviamente la carnicería tiene que pagar alquiler toda ella y coto paga el alquiler y lo así es el dueño de coto cuando hice el piso sobre el edificio del plata ¿te acordás? fue hace como un mes cuando nos mencionamos al frego coto uno ahí no sé si youtube o twitch porque se la traje la compu dijo es un empresario que le da trabajo a los argentinos ese afán por defender a un chabón que tiene una vida al frego coto tiene inversiones hasta en la concha o sea no se parece a nosotros y además tipo cheto bro di una buenísimo le di un montón que se yo estamos hablando del edificio de otras cosas y es muy raro la de no boludo él lo más debe ser un tipazo boludo tiene más chance de ser un hijo de puta que de ser buen tipo para hallar esos lugares quiero saludar a cubito negro B2 remaster que es la primera que críe en el chat me gusta mucho tu nombre y también a abrilcita bebé que acaba de poner un chaboncito haciendo así ¿cómo estás? muy bien espero que estén ¿hay una foto más? la última no hay más ¿quién se lo gana? y tenemos para vos ese gato octavio michi gato octavio o el que te está chantajeando emocionalmente ¿me van a caer la parada? ¿yo? y muerta también te la van conmigo olvidate yo me siento comprometido lo único que falta ahora es que arranque toda una relación tóxica en el que cada premio me mande y no me anoté al curso y esta era buena la del vapor era buena también ay no se le hallaba el vapor se le hallaba el vapor quiero que sepas que le estás rompiendo el corazón al delegatito octavio que pensó hasta este momento que se la llevaba cuando se hubiera apagado cuando estaba 30 lucas le daba todas las entradas que quisiera pero no te pido perdón igual quedan pocas entradas hoy averigüé cuántas entradas quedan y ahí entendí por qué tenemos pocas entradas para sortear quedan pocas entradas en serio para mí entre mañana y pasado se debería llenar no cuelguen no cuelguen están casi que un cuarto que lo que está a la entrada para ir a ver a Dream Theater que la más barata está a 50 lucas mirás Dream Theater sí cagué boludo es el día del cumpleaños de mi novia y a ella no le gusta le encanta su banda favorita tengo que ver como mierda conseguir unas entradas bailar pegados es bailar ese es el Dream Theater sí ojalá y quién lo produce eh ahora con Daniel Arbon yo hablo con Daniel Arbon todos los días no te preocupes ahí está el QR para comprar entradas para el festival de cumpleaños 12 años de Portrix el mismo boludo usted señalémelo amigo antes de irnos no tenemos por un tiempo vos sí me voy a un exilio te tenés que exiliar tengo que escaparme de la ciudad me lo dijo ha pasado me lo dijo mi mi ángel de la guarda que es su abogado eh nada me tengo que ausentar un rato tengo que solucionar hasta que se resuelvan unas cosas boludo tengo que esconderme un rato ¿vamos a contar con algún contacto tuyo? mira yo necesito también eh que no tengan acceso a mí entonces eso implica romper mis accesos con el mundo voy a en eso intentar filtrar filtrame algo algo en lo que estaré haciendo que solamente tendrá algún semblante reflexivo alguna no sé son tiempos de pensamiento lo cual es una locura porque nos quedamos solos con Male y con Marian y Mati pero los boludos que se están whatsappiando todo el día nos quedamos Male y yo hagan la urena no puede ser ahí va muy bien me gusta que estés preparada Male lo siento no pero vamos a tener lindas cosas para intentar tapar un poco tu ausencia y coso no digas nunca a donde te enchilias por las dudas no 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 me voy a uy ese puede ser un juegazo para la audiencia negro donde está Octavio donde mierda está Octavio y que tiren y tienes que ir haciéndolo de más difícil a más fácil por ejemplo mañana sube una foto con el cartel de la entrada no no esa puede ser la última pero la primera es en el baño un baño en la República Argentina tal vez si es que es en la República Argentina y después vas dando como land points les puedo mandar fotos y ustedes armar el lore no si ahora mandaba fotos de él de adolescente solo para trolear eh que Italia boludo que no querés no igual ojo me acabas de heridas y dice como que Octavio se va lo reajó no si si no puedo conducir de a dos me es mucho también Fonso no me gustó y le dije tomate un tiempo bro Fonso Ibai ya subió stories revelando su paradero su paradero que lindo que envidia la verdad no conozco en serio no conozco yo pasé muy poco ojalá algún día he visitado más Barcelona que Madrid hemos entregado dos pares de entradas hemos tenido una gran intervención de Merida Road y hemos conocido a dos grandes artistas ay no hablamos de los artistas pero mamita cuánto sabe Oli boludo la puta que lo remil parió si 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 muy tierno muy tierno y muy sabiendo el hijo de puta tiene date ese guachín tiene data posta negro y hemos hecho un gran programa algo más nos queda nada más saludar a la gente que está del otro lado saludar al equipo con el que lo hicimos hoy como Male Mati y Marian a Rulo que también nos graba nuestras intervenciones en el aire y hoy nos hizo trabajar en los cortes y a nadie más a nadie más nos veremos en un rato largo si nosotros nos vemos mañana y mañana van a tener que convencer a esta puta lujuriosa llamada Tomás Pergolini que les entregue la entrada y voy a estar muy conchudo y mierda que es lujuriosa uy mamita como me gusta la lujuria sabes con que tema nos vamos a ir hoy con que nos vamos Tommy tiralo de Marian de fondo y mientras yo les digo que mi nombre fue Tomás Pergolini el mío es Octavio Majul y esto fue que rompimos wow 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 yeah wow wow